Durante el fin de semana del Día de Madres, la policía reportó cuatro homicidios en el Valle de Aburrá. Confirmaron que la mayoría de los casos son por hechos de intolerancia y alicoramiento. En la línea 123 se atendieron 617 llamadas por riñas ocurridas en el área metropolitana, 192 menos que el año pasado. La celebración del Día de Madres tuvo un dispositivo de seguridad con 1.300 policías. Es uno de los fines de semana menos violentos que tiene que ver con el Día de Madres. A partir del día viernes, sábado y domingo. Desde el 2014 no se presentaba una relación tan importante. En el Valle de Aburrá y Medellín, los indicadores marcan reducción de homicidios y lesiones personales. Con respecto a 2019 tuvimos una disminución en homicidios de más del 69% en el área metropolitana. Pasar de 13 a 4 casos. Y si hablamos de Medellín, tuvimos una disminución del 78%. La policía confirmó que a partir de hoy los comercios en la sierra Parte Alta, que estaban cerrados por intimidaciones, abrieron con normalidad. El sábado en Belén Rincón, un hombre fue capturado por retener un camión repartidor de lácteos.